Si tú quieres, tal vez, tú puedas ver el amor de valor O si es un amor, mi nombre, tu calor No quiero cargarte, no te quiero Oh, tontas, madre, mi pobre corazón Me estás pegando justo en tu dolor Si quiero recordarás mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Oh, tontas, madre, mi pobre corazón Todas las ramas, las ricas y por nada No te tomas, no te quede tu amor Mi amor, mi vida, tu calor y el despedida Serás en plena de la confusión No te aguantas, mi pobre corazón Me estás pegando justo en mi dolor Si quieres, tal vez, tú puedas ver el amor Si quieres, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Una gran Memoria Pero no te voy breler No te vas, tal vez, tal vez Yo no te voy breler ¡Gracias!